Hola amigos cuarteleros, hoy con un nuevo video, yendo para la feria ciruja, aquí frente al parque Chacarita. Hoy vamos a hacer un comienzo diferente, no voy a empezar a filmar por el piso de abajo, sino por el piso de arriba, por el tercero, que es el que menos se muestra últimamente en varios videos de youtuber, poca bolilla se le da, así que quiero empezar por la parte de arriba, que tiene muy buena mercadería, no es todo McDonald's, no siempre son figuras de McDonald's, también hay buenas figuras vintage, así que vamos a empezar por el piso de arriba, acompáñenme en este recorrido. Para comenzar el video, por favor suscríbanse, den like al video, y dejen sus comentarios. Ahora sí, empezamos. Bueno, acá ya llegamos, para los que quieran venir, está acá en Corrientes al 6200, frente al parque Chacarita. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Perfecto, gracias, hasta luego. Bueno, ya tenemos la entrada, ya pasamos. Y bueno, vamos para el piso de arriba. Pero antes de ir al piso de arriba, quiero comprar algo en este sector. No, no, acá está. Uy, revistitas. Uy, Astro Boy, uy, cuánto está? 800. 800 de las Astro Boy. Estras rare. Heidi, Heidi. Pará, pará, acá están los Pitufos. Pintos de piedras, celoso Yogi. Uy, me trae Anostasia esto. Para pará, ¿dónde están? hola que tal? como andas? las revistas de He-Man, los Bobot ah! acá están, gracias buenisimo esta era una, que traio el castillito 3000 wow! esta jodiendo están 3000 cada una bueno, vamos a llevar una pues están un poco dulces 2500 no, a ver, bueno vamos a empezar a ver y la diastroboy 800 bueno bueno, te voy a llevar esta y una diastroboy si quieren historietas como estas, así, clásicas tienen que venir a este puestito no se que puesta es, pero bueno, siempre está en el mismo sector llegando la vuelta a la entrada miren amigos lo que tiene acá mi amigo Lucas de Meteorotoy la StarCop Robocop Robocop argentinizado, viste como tantas cosas el ArgentoCop esto es de Taiwán no de Chino y acá está el arma ah! tremendo mira que es eso desde lejos lo ves de atrás, parece una cámara filmadora pero mira nada nada tremendo esta, esta buenisimo no sé no sé, miren este auto de Miami Vice plástico inflado con Phil y Michael Thomas versión versión tomate no, esto está terrible chicos me encantó todo miren esta arma bueno anda, poca, poca pila tiene pero anda, anda, anda ahí cambiarle las pilitas y viene también lo que trajo mi amigo Lucas las armas de las tortugas ninja tortugas Rambo serían pero muy bizarro y muy bueno también así que bueno, los que quieran venir a comprar algo de Galgo básico básico vintage vengan acá del sector de mi amigo Lucas y acá de Meteoro Toys y ahora vamos al piso de arriba tranquilo y necesitamos ver si mirá la camioneta de Los Angeles de Charlie pensé que era de Barbie cuando la vi parecido a las muñecas de Megos ajá de Los Angeles de Charlie que raro de ver esto 78 78 78 claro ya tenía 4 años claro ni me iba a acordar de que existía bravo que época dorada che así que bueno así que bueno ahora me voy a ir para el piso de arriba a chuminar a ver qué hay así chicos me dirijo al piso de arriba cumpliendo lo pactado quiero mostrar los pisos de arriba a ver qué tenemos acá a ver qué tenemos acá un poco che está bien está bien el tema del día de la madre complicó no 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 porque vine vine solo y no me quería complicar ahora vino mi primo me dio una mano viste pero estaba está bien estabas medio apretado solo claro si no armar solo viste complicado porque te quema la cabeza y bueno vamos a ir chumeando por 9.500 tenemos este robot transformer y por 11.500 este otro más grande tipo gandam ay qué lindo que está 9.000 y 8.500 es lo que y a ver acá y a ver acá ah uuuh es coso lancervik y destructor 22.000 de los originals y este de aviones Matchbox y SNI este es Power Rangers 6.900 es como un lanzador de Fuerza Mística y 13.400 este otro también de Power Rangers Power Rangers Power Ranger Butler es bastante bueno listo bueno voy a seguir voy a seguir chumeando bueno nos vemos después hasta luego chao hasta luego ajos de sega tenemos uuuh que bueno esto no creo que tienen precio en los Koi 2 2200 y Shinobi 4000 Super Shinobi Super Shinobi Micro Majin King of Fighters 10 ah no 18 en 1 ah King series 18 en 1 y este cuánto está? 2.000 mortal kombat el 1 2.000 Wario 3 para Sega Genesis 1.900 Sonic 3 2.000 no es inmensa la cantidad de títulos 2.000 ah pará esto que es Golden Ass Sunset Raider 6.000 y los otros titulos creo que Shinobi para los que quieran algún jueguito vengan acá del sector de game family acá en el entrepiso de la feria ciruf miren lo que encontré lowrunner y super monaco, 2.500, creo que lo voy a llevar bueno se va uno más a la colección de los juegos de sega genesis, conseguido acá en la feria cirufa esto que es, tremodinos aérea cirufa llamá, nos sacó una foto nooo mirá esto, los tenía autos de chapa pará que se están sacando una foto antes de preguntar vamos a seguir volando nooo, terrible pará, acá queda el de jambon jr de boca metálica hola, como andas verdad? te estoy molestando no pasa nada cuanto lo tenes? ese? mil mil? si y decime y el de jambon jr boca yo te lo tengo en 5 5 mil ajá esta bueno esta bueno che, te voy a llevar el de chapita que andaba buscando de estos tenes estos dos nada mas bueno, vamos a llevar este nada mas ah y este es de cosa de pepsi ese es un bubi 5 mil perfecto y por curiosidad cuanto es esto de extremodino? lo tengo barato, 40 40 mil barato barato esto es de los centuriones centuriones el ex el ex el 3DW es muñeco no, al final, al final al final le falta el caco ajá no, pero mirá y cuanto duele el centurión? $150 está bien no, no si mirá vos mire de J.J.O. Street Fighter muy pero muy bueno con todas las armas mas armas que en el juego tiene jajaja si, pero esta bueno encima con ropa de tela está muy bueno con cosas raras en el año 70 está bien hasta los menos no hay en el año 70 si, si, si si, si muy bueno mira, mira y siempre estas en este sector vos? si, mira este es el sector en el que estoy viviendo si ah, listo, listo pero donde te pueden localizar ahí no? hay, tower coleccionales tower coleccionales todo para los que quieren comprarlo y preguntar preguntar y preguntar y preguntan por Ignacio Ignacio la Gameboy Micro Gameboy como? $500 no, no es terrible ese ah, tenés las revistas de He-Man estas vienen cuando están con las postales y todo hay cosas que ya me olvide si, 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 si ah, si porque algunas revistas vienen con diferentes cosas si, las postales hay cosas que ya me olvide si, si, no, desde dos años ya si, me acuerdo de la revista pero no me acuerdo de las cosas que traían adentro claro, no, terrible no, no, increíble este esta hermoso y en cuanto andan las dijitas? $400,000 o no a las quitas está bien perfecto lo tenemos acá de Garfield juego de Wii de Sega ahí está buenísimo ah, ah perfecto si, si, si perfecto desplay 3 y Wii pero ese Centurión me mató $150,000 perfecto dale te agradezco nos vemos hasta luego y ahora si ya llegamos al último piso ya llegamos al último piso y aquí estamos en el último piso del multiverso de las figuras que se ve y acá está es tremendo ah, miren el arcade ese chiquitito ahí lo pueden ver tremendo ¿Quién es? ¡Estoy sacando! ¡Al fin! ¡Un día! ¡Un día! ¡Ay, perdón! ¡No, está bien, está bien! ¡Está bien! ¡No, es tremendo!